Compartimos estas actualizaciones con respecto a procesos judiciales y ya lo leemos a través de ABC Digital, abc.com.py, la imputación del empresario Diego Benítez Cañete, que ya fue imputado por los hechos punibles de tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. La Fiscalía Antidrogas está solicitando ya su captura internacional, se tiene la información de que habría abandonado el país, se dijo incluso que estaba en un país árabe, ya se recuerdan, se recordarán ustedes seguramente este caso, las toneladas de cocaína desde Paraguay hacia Alemania que habían sido detectados en Hamburgo y droga que estaba oculta en latas de pinturas. Hablábamos en aquel entonces de 16 toneladas. La novedad sobre la imputación de Diego Benítez, se desconoce su paradero, la información que se maneja es que está fuera del país.